Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Les cuento que para mí este evento realmente tiene un espacio muy especial en el corazón de las relaciones que El Salvador tiene con el mundo, que son variadas y que las estamos abriendo cada vez más en definitiva una de las más importantes es la que tiene con Honduras, con el gobierno de Honduras y con el pueblo de Honduras y cada vez que tenemos un evento con Honduras pues a nosotros nos llena de mucha alegría porque hay mucha sinergia porque somos más que naciones unidas, somos naciones hermanas y poder apoyar, poder cooperar con un hermano para nosotros es de verdad de mucha satisfacción. El trabajo que está realizando tanto el RNPN de El Salvador como el Registro Nacional de las Personas de Honduras es muy significativo y estamos bastante orgullosos de poder apoyar en lo poco porque tampoco somos un país con muchos recursos pero siempre más valorada la cooperación cuando viene no de lo que nos sobra sino de lo que con esfuerzo hemos conseguido. Estas máquinas que se están donando este día serán utilizadas para la impresión de los documentos que contribuyan a la identificación de nuestros hermanos hondureños y que consolidan además este rol dual de la cooperación que tiene El Salvador donde no solo recibe porque nosotros también hemos recibido de parte de Honduras y de otros países cooperación pero también estamos ya otorgando cooperación y de eso pues nos sentimos sumamente orgullosos. Como saben el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha destacado por su solidaridad en este y en otros espacios con Costa Rica por ejemplo durante la pandemia de COVID-19 cuando donamos medicamentos para esa nación o como ya lo hizo también con Honduras y Guatemala tras los estragos de la tormenta ETA entre otros. Y en esta ocasión este donativo que está valorado en aproximadamente 600 mil dólares se fortalece aún más esta identificación y emisión de los documentos que también nosotros somos conscientes de la importancia y que por cierto con Honduras a través de la comisión de seguimiento posterior a la sentencia de la Haya estamos ya dando carnets de identificación a los afectados por la misma. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un importante rol en la gestión de cooperación descentralizada por lo que en esta ocasión a través de la Embajada de El Salvador en Honduras hemos realizado la gestión para que este importante donativo de máquinas de impresión de documentos de identidad se dé. Deseo agradecer al Registro Nacional de las Personas Naturales, a la Agencia de El Salvador para la Cooperación ESCO y a la Embajada de El Salvador en Honduras así como a la Embajada de Honduras en El Salvador por ser parte de esta gestión y velar por la población hondureña, especialmente en la mejora del otorgamiento de estos servicios. Quiero finalizar mi intervención reiterando que tienen un socio cooperante, un apoyo en El Salvador siempre y que este pues solo es una pequeña muestra de varios proyectos que estamos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias a todos y nuevamente cuenten con el apoyo del Gobierno de El Salvador. Quiero agradecerle al presidente Fernando Velasco por su equipo, por su compromiso, sé que estuvieron con muchos trámites y de verdad que se valora muchísimo que podemos llegar a días como estos, pero que eso nos permite acumular experiencia en cómo ofrecer cooperación a otros países y que estoy segura que el Registro Nacional de Personas de Honduras va a ser un buen uso también de los equipos así como este día se están entregando. La idea también de la ESCO es ofrecer cooperación técnica, pero en este caso es un donativo que también nos alegra muchísimo ser quienes hemos sido parte de este espacio. Y yo quiero decirles que el Registro Nacional de Personas Naturales ha dado ese salto de calidad en la gestión de la cooperación. Si bien es cierto, tienen ahora cooperación técnica y financiera que nosotros acompañamos los proyectos en ejecución, ellos están motivados a seguir en este camino de ofrecer cooperación y ser el rol dual que todos queremos, por lo cual estoy segurísima que en el campo de la cooperación sur-sur, ellos serán de los exitosos al compartir su buena práctica y su buena experiencia con el Registro Nacional de las Personas en Honduras. Y por qué no decirlo, que estarán listos ustedes como Honduras a conocer al interno la buena experiencia que el Registro Nacional de Personas Naturales tiene en toda la emisión del DUI. Próximamente, ojalá que tengamos noticias de esa cooperación sur-sur que ambas instituciones tendrán y desde la ESCO nos aseguraremos de acompañarles en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y asegurar que los brazos de nuestras representaciones diplomáticas, nuestra Embajada allá, pero también la Embajada de Honduras aquí en El Salvador, estén ahí para que todos podamos decir, después de un día, pues misión cumplida. Este apoyo que nos permitirá tener la posibilidad de ampliar nuestras capacidades institucionales para atender a los hondureños en sus derechos asociados al tema de identificación. Sé que las formalidades para poder constituir relaciones siempre tienen sus bemoles y sus dolores de cabeza, pero cuando ponemos la absoluta voluntad política y el respaldo a iniciativas que transforman las realidades, se pueden hacer realidad. Hoy recibimos este apoyo que para nosotros nos permitirá ampliar el servicio en el exterior y también tener la capacidad de regionalizar algunos servicios. El Registro Nacional de las Personas, en el marco de sus responsabilidades constitucionales, permitirá tener la capacidad de que los hondureños accedan con mucha más facilidad del Documento Nacional de Identificación. Actualmente Honduras tiene un modelo distinto en El Salvador, del que tiene El Salvador con respecto al tema de la impresión del documento. Nuestro modelo es absolutamente centralizado por temas de seguridad. El país decidió comprar una fábrica que tiene la capacidad de imprimir 12.000 tarjetas por día. La necesidad que tenemos realmente es alrededor de 4.000 tarjetas diarias, pero la fábrica está centralizada en un solo punto. Por lo tanto, los problemas asociados que tenemos son los temas logísticos posteriores, especialmente cuando se deben de movilizar los documentos al exterior. Con el modelo que estamos planteando y que hemos trabajado con el mismo Fernando y las experiencias que hemos acompañado, tenemos la capacidad hoy de reducir los tiempos y los costos operacionales para el tema del traslado del documento al exterior, especialmente a nuestra comunidad en Estados Unidos y en España. Eso le va a permitir al Estado de Honduras no solo ahorrarse el acompañamiento que nos dan con este equipo, sino que también los costos asociados de la logística que debe de montarse para trasladar los documentos en tiempo y forma para que los ciudadanos no puedan acceder. Nuestras soluciones tecnológicas institucionales nos permiten, por ejemplo, que todos los documentos estén en línea, que las instituciones como la Cancillería, representada en un consulado, puedan dar servicios en línea sin necesidad de que el ciudadano pueda llevar el plástico. Pero los latinos somos especiales y siempre nos anda nuestro plastiquito ahí a mano y tenerlo disponible es fundamental. Por eso lo estamos haciendo, digamos, la capacidad de que un consul pueda enrolar a alguien en Seúl o en Argentina, nosotros lo podemos hacer en línea sin ningún problema porque tenemos los datos de todos los hondureños disponibles en nuestra base de datos. Cada hondureño tiene su información actualizada desde que nace, pero el plástico solo se imprime en Honduras por temas de seguridad. Hoy estamos cambiando el modelo, incorporando estos equipos, que es una prueba fundamental para nosotros, dando un paso gigantesco en la confianza que se ha construido en el país y en el gobierno para que los ciudadanos puedan acceder de manera inmediata a sus documentos. En esta jornada también, llego un poco tarde, pero lo quiero saludar al consul de Honduras, que es mi representante oficial aquí en El Salvador, porque él hace las labores de registrador. Siempre se queja y me dice ¿por qué se tardan tanto en enviarme los DNIs? Si estamos ahí a cinco horas. Pero la realidad está asociada a esos flujos y esos procesos que cuando se vuelven burocráticos se convierten en problemas y en dolores de cabeza para la gestión que realizamos. Con este nuevo modelo, ya el consul hondureño en El Salvador ya podrá tener sus documentos en tiempo y forma, facilitando la posibilidad de que pueda entregarle a la brevedad a los hondureños que residen en El Salvador o que están de paso para poder contar así con documentos que les identifiquen. Los documentos de identificación son elementos de derecho, son puertas y acceso de derechos. Después de una reforma constitucional que tuvimos en el 2019, el RNP se convirtió en una institución de seguridad nacional con rango constitucional y con la capacidad de servir a los ciudadanos para que accedan a derechos del día a día, no necesariamente en los temas electorales que era con lo que tradicionalmente se hacía en el país. Por ello, hemos concentrado muchísimos de nuestros recursos, que no son muchos, que son disponibles a la posibilidad de desarrollarnos a mano, pero tenemos la posibilidad de ampliar las capacidades institucionales que nos ha permitido avanzar con una plataforma biométrica muy robusta. y le comento, Vice Ministra, que estamos trabajando ya con Fernando, otras cooperaciones de nuestro lado para El Salvador y también continuar con esa buena relación que hemos construido, asegurando así facilitarle la vida a cada uno de nuestros con nacionales. Para cerrar, no quisiera demeritar un elemento clave que me lo insistieron que lo hicieron. Tanto la Presidenta como el Canciller me pidieron que le trasladara un saludo. Hoy en la mañana tuve una conferencia con ambos y quieren trasladar ese agradecimiento, el apoyo permanente que tenemos ambos países. No solo en esto trabajamos de la mano, como ya lo decía la Vice Ministra, estamos trabajando muchísimos temas. Somos pueblos muy cercanos y muy iguales, diría yo. Somos sociedades que compartimos muchísimas cosas que cuando uno viene a El Salvador, yo que soy cuasi salvadoreño, porque vengo de hace mucho tiempo por acá, ya voy a pedir bidú. Ya puedo perfectamente sentirme salvadoreño ya con un documento. Y ustedes igual, si pueden visitar un dúo, ya se darán cuenta que los pueblos son muy parecidos. Compartimos la frontera más grande que El Salvador tiene, ¿verdad? Y tenemos una relación del día a día de nuestros pueblos muy alta. Tenemos que profundizar esas relaciones, tenemos que eliminar barreras, no solo para el mundo comercial y empresarial, que esas son las primeras que atendemos, sino que también para las humanas, que son aquellas que muchas veces son silenciosas, pero que son fundamentales para que se sienta esa relación y esa hermandad. Y en ese sentido, de nuestro lado, total disposición de seguir colaborando, total disposición de trabajar de la mano, de romper aquellos mitos que se han constituido y que podemos nosotros avanzar rompiéndolos, que somos países distintos, que la región centroamericana es distinta. Tenemos muchos elementos que nos unen y en ese sentido sentimos ese orgullo de sentirnos centroamericanos, como ustedes son salvadoreños, yo como hondureño, pero centroamericanos al fin. Muchísimas gracias. Definitivamente para mí es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes en la celebración de este gran acuerdo, este gran acuerdo entre dos países hermanos, entre Salvador y Honduras, y en este caso puntual entre el Registro Nacional de Personas Naturales y el Registro Nacional de la República de Honduras. Primeramente, quiero comenzar con externar mis más sinceros agradecimientos y agradecimientos tanto a la ESCO como también al Ministerio de Relaciones Exteriores por permitirnos y ser parte fundamental de llegar a este momento, a este, lo voy a llamar así, un momento alegre entre dos instituciones hermanas. También quiero reconocer y agradecer el compromiso de todo el equipo técnico, tanto del Registro Nacional de Personas Naturales como también del Registro Nacional de la República de Honduras, porque fueron también motor que impulsó llegar a la firma. este solo es la firma de un documento, sin embargo, todo el trabajo que esto conllevó es digno de reconocerlo, y es por eso que también quiero externar ese agradecimiento a todos los equipos técnicos. Y es que este acuerdo, este acuerdo de cooperación es únicamente un principio, un principio de futuros acuerdos que van a ir en beneficio directo tanto del Registro Nacional de Personas Naturales de El Salvador como también de su homónimo en Honduras. Estamos hablando, hemos reunido, bueno, ya tenemos prácticamente dos días de estar reunidos en donde se les ha mostrado a la delegación de Honduras cómo el Registro Nacional de Personas Naturales ha evolucionado, ha evolucionado desde emitir un número único de identificación desde el comienzo, es decir, desde que nace el niño o niña, y asimismo todo el trabajo que conlleva la emisión del documento único de identidad tanto a nivel nacional como en el exterior. Y es que nuestra institución, como todos bien saben, hizo un gran esfuerzo por renovar todo su equipo y poder emitir una nueva tarjeta, un nuevo diseño de tarjeta que, dicho sea de paso, en el año 2023 ganamos el galardón de mejor tarjeta a nivel latinoamericano, tarjeta de identificación, del cual también la institución se siente orgulloso. Y es por eso que todo el equipo que tenemos en stock, equipo que servía para emitir el diseño del documento único de identidad anterior, pues estamos parte de ese equipo donándolo, no porque nos sobra, ojo, porque realmente, tal como lo dice nuestra señora viceministra, somos un país que está esforzándose por salir adelante y, bueno, todos los recursos son importantes para nosotros. Pero este equipo, sabemos las necesidades que también tiene Honduras para poder emitir de manera directa, como lo hace el Salvador, el documento de identidad, el DNI, como le llaman en Honduras, en el exterior, y ese equipo le va a servir mucho. Y es un equipo que si bien es cierto, nosotros no lo utilizamos para emitir el DUI, si lo estamos utilizando para otra fuente de negocio. Estamos emitiendo otro tipo de tarjetas, por ejemplo, la emisión de la tarjeta que va a servir para que todos los ciudadanos afectados por la sentencia de la Corte Internacional puedan transitar libremente por todos los, todas las ciudades que están limítrofes con Honduras, pues esa tarjeta la hemos impreso en este tipo de impresoras. Pero, como bien dicen, uno no da lo que sobra, sino uno da para cooperar y cooperar de buena fe. Este equipo de tecnología de grabado láser es impresión a color, permite una resolución mínima de 600 dpi con un rendimiento de impresión de al menos 60 tarjetas, ya sea de PVC o de policarbonato, esperamos también que esta donación, como lo decía antes, contribuya en todo ese enorme trabajo que me consta está haciendo esta gestión del Registro Nacional de Personas en la República de Honduras que definitivamente pues conversaba con mi homónimo, con Oscar, que le decía hey, yo quiero ir a Honduras también, porque hay muchos proyectos que ellos están haciendo que ahorita nosotros solo los teníamos por ahí en algunas carpetas, yo creo que con esa experiencia que ellos ya están haciendo, ejecutando y prácticamente convirtiéndose en una institución que no solo presta servicios sino genera muchos ingresos, ingresos que les sirven para seguir innovándose, yo creo que es importante que nosotros también como institución demos un salto significativo en ese sentido, así que esta cooperación pues también a nosotros nos viene de anillo al dedo y Oscar, ahí me vas a tener. Quiero cerrar únicamente externando y exhortando tanto a nosotros como salvadoreños como también a todos nuestros hermanos hondureños a que sigamos fortaleciendo estos lazos, estos lazos porque para mí esto significa un salto de fronteras, es decir, un derribo de esas fronteras que a veces supuestamente nos diferencia de nuestros hermanos centroamericanos, es que en verdad Centroamérica nació una sola, yo creo que este tipo de actos nos hace volver a ese origen y estamos muy alegres de tenerlos acá y cuenten con nosotros para seguir fomentando estos lazos de cooperación. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República